¡Hola! Soy EYEM y esto es Dibújame Master. El día de hoy voy a personalizar una gorra para Chester. ¡Hola! Soy Mario Castañeda, la voz de Goku. Y antes de continuar con este video, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video de Dibújame Master. Y a todos les mando un Kamehameha! Y para esto he tomado dos gorras de Chester y creo que voy a personalizar la de color blanco ya que es más adecuada para dibujar en estas dos partes. Así que esta no la usaré. Y comencemos con este reto de pintar una gorra. Lo primero que hay que hacer es desprenderla de esta parte e intentar que quede lo más plano posible de esta forma. Y con un lápiz 6H intenté realizar el boceto. Pero como esta gorra está hecha de tela, no se notó un lápiz tan claro. Así que ahora sí, tomé un lápiz 5B y empecé a personalizar realizando al primer personaje de este lado con líneas bastante rectas. Y como pueden ver, este es Vegeta, el cual estará con los brazos extendidos formando el resplandor final, su técnica más poderosa. Pero antes he dibujado el rostro con una expresión de enfado y he realizado varios mechones de su cabello, el cual está en Super Saiyajin Blue. Luego realizaré el hombro muy grande y circular junto con los bíceps y tríceps bastante redondeados. Y seguiré con el antebrazo. Y es importante que la mitad estará cubierta por los guantes. Seguido trazaré la armadura y las manos con los dedos flexionados. Claramente no se verán las palmas porque de esta saldrá el increíble poder de Vegeta. De hecho, este dibujo lo hice pensando en la actual saga de Moro. Ya que es posible que Vegeta y Goku lancen un ataque combinado de sus técnicas más poderosas. Y ahora sí, después de esto voy a dibujar a Goku en el otro lado, partiendo del poder para ubicar todo de una mejor manera. Después realizaré la mano y todo el brazo bastante largo y con líneas curveadas. Dibujando todos los músculos de este. Y luego dibujaré el resto del torso, el cual no se verá mucho, ya que no tenemos mucho espacio en esta gorra. Por eso no se notará tanto. Algo importante es que no se pueden borrar los trazos de lápiz totalmente. De hecho, en los dos dibujos me parece que solo borré dos veces. Luego subiré para dibujar el rostro del protagonista de Dragon Ball, el cual está en su transformación más poderosa actualmente. El ultra instinto dominado que probablemente obtendrá nuevamente después de ver la trágica muerte del ángel Merus. Retomando el dibujo, realizaré el rostro muy simple con la boca abierta, mostrando sus dientes. Y por último, realizaré el cabello bastante arborotado debido a la energía de la técnica divina que está usando Goku en el dibujo. Una vez hecho esto, voy a proceder a pintar con marcadores a base de alcohol, comenzando por pintar el resplandor final con un marcador amarillo claro. Y luego le daré sombreado con un amarillo mostaza. Y también agregaré algunos rayos con una pluma de gel de tinta blanca. Y alrededor pasaré el amarillo mostaza para resaltarlos. Y con esto quedaría esta parte de la gorra terminada. Y antes de pintar cada parte, como pueden observar, borro un poco con la goma los trazos a lápiz. Y después comienzo a pintar, en este caso, los guantes con un marcador gris frío de tono medio. Y pintaré en dirección de la tela, lo cual es en diagonal, para darle una mejor textura. Y es importante que solo estoy pintando las sombras con este marcador en las partes blancas. Ahora con un marcador azul celeste, pintaré todo el traje del príncipe de la raza guerrera. Y le daré color a las partes de la armadura del torso. Para continuar, dan un tono base al cabello con un marcador aguamarina. Pero dejando ciertos reflejos en blanco para darle mucho más luminosidad al cabello. Y pintaré la piel con un tono durazno claro. Y la sombrearé con el clásico marcador café, que es un tono de piel bastante oscuro, el cual hace un buen contraste en esta transformación. Seguido pintaré las sombras del traje azul con un marcador azul cobalto. Una vez hayamos terminado con Vegeta, pasaremos con Goku. Comenzando nuevamente pintando el poder, que en este caso es un Super Kamehameha, el cual será pintado con dos tonos, un azul celeste y un aguamarina, haciendo un degradado y mezclando ambos marcadores. Y luego pasaré un azul celulio para darle un poco más de sombreado y volumen a este poder. Y en la piel de Goku usaré un tono durazno claro y un tono durazno oscuro. Luego pasaré el azul marino y un azul oscuro. Para profundizar en la playera. Seguido pintaré todo el cabello con un marcador gris frío de tono claro, el cual se asemeja bastante al tono de cabello que tiene el Ultra Instinto. Y luego para las sombras aplicaré un gris oscuro. Ahora para el aura del Super Saiyajin Blue en Vegeta, usaré un marcador aguamarina y un marcador azul caribe, dejando un borde en color blanco. Y luego para el aura de Goku Ultra Instinto usaré varios colores. Y también en esta parte donde está Goku realizaré un fondo muy simple. Simplemente pintaré con un marcador negro absolutamente todo, pero como el marcador negro está dejando de pintar, quedará un tono un poco más claro. Y arriba de este pasaré un marcador morado y quedará un morado oscuro simulando un fondo de galaxia. Y para unir el aura con el fondo usaré un marcador azul cobalto, el cual pasaré alrededor del aura y sobre el fondo, para que de esta manera se mezcle ligeramente. Y repetiré el mismo proceso del otro lado. Y solo el lado de Goku tendrá fondo, el de Vegeta no. Luego con ayuda de una pluma de gel de tinta blanca y con un marcador blanco, realizaré algunos puntos simulando las estrellas que suele haber en el espacio exterior. Y para finalizar esta gorra, remarcaré los dos dibujos con un estilógrafo. Y esto es de mucha paciencia. Les dejo un fragmento de video para que aprecien cómo lo hice. Y así es como queda terminada esta gorra personalizada de Dragon Ball. Con Goku y Vegeta en sus máximas transformaciones lanzando el resplandor final y el Kamehameha. Si les gustaría ver más videos como este no olviden dejar su like y suscribirse. Y comenten aquí abajo si les gustaría ver la reacción de Chester cuando le entregue esta gorra en un próximo video. Nos vemos unos días con un dibujo nuevo record que juntos somos Dibújame Master. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!